Nos encontramos al 24 de diciembre de 2020 Temperatura 7 grados centígrados Y bueno, está agradable, digo casi verano 7 grados centígrados, me permite salir a correr Cierro mi suéter sin una chaqueta Señor Ardíaz, venga Señor, venga Venga Bueno, vamos a continuar este recorrido La gran cantidad de automóviles que se desplazan Creo que solo podrán ir a Walmart o algún supermercado que esté abierto Vamos a ver Vamos a ver Estos asientos, justamente hay gente aquí sentada Son estos que están acá La temperatura está extremadamente agradable 7 grados centígrados No necesito guantes No necesito cubrirme la cabeza Bueno, no hay dolor de rodilla ahora Como ha sido todo mi padecimiento este año Dolor de la rodilla izquierda Ahora está bien Parece que ha subido de 7 a 8 grados centígrados Estoy viendo el termómetro allá Y pasaremos acá a la calle Seguro hacerlo ahora Todavía hay un poco de hielo, de la nieve que cayó la última nevada hace semanas La semana y media Lo iremos a visitar solamente para decirle hola hielo Hola señor hielo Se derrite, se derrite Pero mañana caerá parece que mucha nieve O sea que si habrá acumulación mañana de nieve Esta temperatura agradable que parece casi de verano Se va en la noche Hay que moverle el ángulo Videos sin editar Siempre Tal y como salen Nuevas ediciones Señor 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 al día Aquí le tengo uno a estos señor Si no viene me lo como yo señor Señor O viene o me lo como yo Tome ¿Le gustó? Vamos a ver señor ardilla comiéndoselo Señor ardilla déjese ver, déjese ver, no se vaya, no se vaya, ya lo vi Ahí se lo está comiendo Señor ardilla ya lo está comiendo Señor ardilla ya lo está comiendo Señor, ¿a dónde va? Y bueno Desde la república socialista de Canadá Desafortunadamente tenemos un sistema socialista Y bueno Nada Sin más comentarios Un video bastante movido Ah Sí Él socialista de Canadá ayer fueron ocho y solamente serán seis kilómetros y nada, ayer y hoy no estoy trabajando bueno, se ha hirenado de agua acá bonito paisaje está lleno de agua como pueden ver acá hay que salirse porque esta agua se ha inundado prefiero cuando está más frío que se hace hielo y no, no, no hay problema pero ahora está con agua, ha estado lloviendo toda la noche he detenido ocho de la noche, comenzó a llover ayer ya me ha nacido lloviendo, se ha calmado un poco, me ha permitido ir a correr y vamos a llegar con el video hasta allá, hasta la esquina a donde hago el giro y regreso eso Yo me rehusaré siempre a usar máscara en las afueras cuando estamos al aire. Es muy estúpido tener máscara, es enfermizo, hacernos respirar nuestro propio dióxido de carbono. Pero ese es el propósito del estado profundo, enfermarnos, que está lleno de agua igualmente, empapado de la república socialista de Canadá. Está lleno de agua, está impasable acá. Pueden ver ahí todo lleno de agua. Dice que hay que mantenerse a un distanciamiento social de los árboles, será dos metros de distancia, dos metros o seis pies de los árboles. Será muy bueno. Y este video se da por terminado, se da por terminado o por caducado. Y hasta más tarde y feliz navidad a los que celebran. Bueno. Bueno. Bueno.